¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Estamos en Azul y Blanco Podcast. Diego, te veo de azul. Aquí estamos de blanco también. Nueva indumentaria de La Selecta. ¿Cómo vas? Qué bárbaro, mi querido. Qué placer saludarte a vos y, por supuesto, a toda la bandita Azul y Blanco Podcast. Acá estoy. Mira, no me la saco nunca más la del Toro Bosch. Esa nueva camisa de la selección que está espectacular. Se está vendiendo, pero rapidísimo. Vos también te veo ahí que andás la blanquita que ya debutó allá. Bueno, debutó con la Copa Oro femenina en Houston. Mucho para platicar, mucho para hablar. Un invitazo de lujo, pero de lujo, mi querido Kev, en este día para platicar. Mira, siento que lo he estado viendo todos estos días. Lo voy a presentar y le voy a decir por qué. Tremendo gusto y honor tener con nosotros acá a Gastón. Edul Gastón, bienvenido a Azul y Blanco Podcast. ¿Cómo estás? Hola, muchachos. Un abrazo grande. Es un placer poder hablar con ustedes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, bien. Con calor. No sé cómo está en Argentina. ¿Está haciendo calor? ¿Está haciendo frío? ¿Cómo está la cosa por ahí? Está haciendo calor acá en Buenos Aires. Argentina es tan grande que tiene diferentes climas. Depende de dónde vivas, pero en la capital. Ahora está haciendo calor. Igual como los porteños, no estamos muy acostumbrados al calor. Capaz que le digo 28, 29, 30 grados y ustedes me dicen, eso no es calor para nosotros. Pero bueno, para nosotros es calor. Acá estamos por entrar al verano. Ustedes están saliendo del verano, ¿no? Allá en Buenos Aires. Claro, estamos saliendo y en invierno acá llega a bajas temperaturas. Si bien el último año no pasó, tenemos como una amplitud térmica bastante importante. Bueno, Gastón, antes que nada, mucho gusto. Qué gusto también que estés por acá con nosotros. Mirá, en el contexto de lo que se viene para nuestras elecciones, que ya lo vamos a hablar, lógicamente, ese partido que, de hecho, este día ya también la selección argentina ha dado a conocer su nómina. Antes que nada, te quiero preguntar así, tal cual, ¿quién es Gastón? ¿De dónde surge Gastón? Bueno, yo soy un periodista deportivo ya hace muchos años. Si bien tengo 28 años, arranqué a los 13 o 14 años cuando estaba en la secundaria, cuando no había terminado de estudiar. Arranqué en un programa partidario, un equipo chico. Siempre me gustó el periodismo, sobre todas las cosas, porque yo tengo un hermano más grande, Esteban, que también es periodista y trabaja en otra cadena, como es Esteban, Esteban Edul. Él trabaja en ESPN, Jonteis Sports, que son los dos canales deportivos de acá de Argentina. Y bueno, viste que uno primero tiene una vocación y sabe qué le gusta, pero después la carrera te va llevando a lugares que uno no espera, a magnitudes que uno no espera y se va sorprendiendo. Así que, ¿quién soy yo? Bueno, un periodista deportivo cumpliendo sueños. Gracias a Dios, me ha acompañado la suerte. Gastón, eso último que decir, me ha acompañado la suerte, es impresionante, porque yo escuchaba una entrevista que diste sobre cómo te cambió la vida del Mundial 2022, bueno, más allá, la Copa América, aquella vez que se juega post-pandemia. Y para que contés un poco, porque realmente esa historia es buenísima, la que tenés que grabar con el celular porque se le acaba la batería, creo, al cámara. Sí, esa fue... Esa es parte de la suerte que decís. Totalmente. Esa fue mi primera entrevista con Messi, que yo no lo conocía en calidad de periodista, sino, bueno, como un argentino más. Leo todavía no era campeón de la Copa América, no había ganado ningún título con la selección mayor. Y justo cuando llega mi momento de entrevistarlo en vivo, fue después de las semifinales, no sé si se acuerdan, Argentina-Colombia, cuando Dibu dice, mirá que te como, hermano, que fue el partido donde Dibu saltó a la fama fuertemente acá, en Argentina. Se me rompió la cámara de la transmisión. Estaba todo el país viendo el partido, que solamente se pasaba por ese canal, por Taze Sports. Y gracias a Leo tuve una idea genial de grabarlo con el celular. Yo en ese momento no podría haber resuelto tan rápido como él. Y bueno, nada. Viste, son cosas que uno tiene que ir resolviendo. Después, por suerte, seguí con la selección hasta el Mundial, que, bueno, ustedes lo sabrán bien, porque llevó a todo el mundo, pero acá se vivió de una manera increíble. Yo creo que fue la alegría más grande de Dibu Argentina en los últimos 20 años. A todo nivel, no deportivo, sino que digo social, una alegría social, para que la gente festeje. Mira, y eso no nos damos cuenta, creo que en Latinoamérica en general, y vos lo estás mencionando, y siempre yo coincido con vos en El Salvador también, Bien, el fenómeno social, lo que representa el fútbol, una alegría que te puede dar el fútbol, trasciende más allá de lo económico, político, religioso, y toda índole que podamos decir, porque nuestros pueblos dependen mucho, ¿no? Ese hilo que tenemos del sentimiento con el fútbol es grandísimo. Totalmente, y eso pasa mucho más en países del tercer mundo, como son Argentina y El Salvador, donde quizás cuando no llega la situación económica, política o de bienestar, a darte una alegría es donde fenómenos como el fútbol unen, unen pueblos, dan alegría a esa gente que quizás de otra manera no la tendría. Bueno, eso es un poco el fenómeno Maradona, ¿no? Cuando explicamos el fenómeno qué es Maradona para nosotros y por qué no fue solamente un jugador de fútbol, la gente que lo vivió explica que para ellos, para los que no podían irse de vacaciones, para los que no podían comprarse un auto, para los que en el día a día no tenían satisfacción en sus logros personales, Diego se los daba, Diego completaba ese agujero, ¿no? Es como que la gente no olvidó lo que digo, les hizo sentir más de lo que es. Y bueno, el fútbol, Catar 20-22, con el paso del tiempo va a ser eso, ¿no? Porque todavía es muy reciente, todavía es muy reciente. Y ahora ustedes van a ver, tenemos a los campeones del mundo, van a jugar contra ustedes, es muy reciente todo, pero el paso del tiempo le va a dar cada más valor, seguro. Gastón, hablabas hace un ratito de esa Copa América, y en la labor periodística, yo también soy periodista, comunicador, desde hace varios años, es difícil irse metiendo en los diferentes grupos, pero parece que hiciste ese click con el grupo siempre respetando, por supuesto, esa línea, esa rigorosa línea entre el periodista y la fuente, el periodista, y lo que se puede publicar, pero ¿cómo fue conectar con esta generación? ¿Qué suerte crees que tuviste o qué tecla crees que tocaste para poder estar cerca de los protagonistas? Bueno, lo primero, y está buena la pregunta, eso sí que no fue un día para el otro. Es más, cuando llegué a la selección me di cuenta de cuánto me había servido los años anteriores en los que había hecho cobertura, quizás en menor relieve, pero que la tenía que tomar en serio porque después ves resultados. Yo antes de cubrir la selección argentina, cubrí Independiente, que es un equipo grande de acá, que está después de Boca y River, pero antes de Independiente yo cubrí Defensa y Justicia, Chacarita, que juega en la segunda división, Arsenal, que está en la segunda división, Argentinos Juniors, Lanús. Claro, y cuando llegué a la selección me fui dando cuenta. Bueno, yo la verdad es que tengo tres o cuatro años más que algunos jugadores de la selección, tres o cuatro años menos que otros, y la misma edad que, no sé, que de Paul, por ejemplo. Es decir, soy contemporáneo generacionalmente. Y después cuando llegué a la selección me di cuenta. Alexis McAllister lo conocí a Argentinos Juniors. Cuando uno es periodista de un equipo más chico, tiene más cercanía porque casi sos el único periodista que está y tenés todos los días y hacés otra relación. Claro, totalmente. Y llegué y conocí a Alexis de Argentinos. Conocí a Lisandro Martínez de Defensa y Justicia. Conocí a Molina de Defensa y Justicia. La dutaro Martínez de Racing. Y digo, bueno, ese colchón, esos años de recorrido me hicieron la tarea más fácil. Después, uno cree que por ser figuras mundiales o héroes de ciudades, como pasa con Di María, Messi, o Yenso, que antes no lo era, son más distantes. Y la verdad es que después uno se encuentra con personas bastante normales en la cotidianidad. Obviamente que tienen vidas extraordinarias, pero que en el trato no deja de ser el trato que puedes tener con otros jugadores, la verdad. Siempre respetando, pero es lo mismo. Mira, interesante esto porque sabemos que las nuevas generaciones también, Gastón, chocan mucho con ese tema, ¿no? El hecho de cómo se hace periodismo. Y te lo digo porque yo también te puedo decir que estoy ahí en esa línea. Yo ya tengo 42 años. Diego Andara por los 30 y algo. No sé si los quiere mencionar. Podés decir que 28. Pero nos ha tocado también esa transición aquí en El Salvador, que ha sido también difícil, ¿no? Porque se mantiene un estilo de periodismo, un estilo de comunicación, el cual a mucha gente le cuesta romper. Y, bueno, por ejemplo, con el podcast ahora, nosotros hemos tenido, la verdad, esa dicha de que todos hablan con nosotros, hablan cosas que no hablan con los demás. Pero, como decís, también manteniendo esa línea de la profesionalidad, de ser ecuánime, ¿no? Y también, porque igual, si el jugador tiene un mal partido, lo vas a decir. No solo porque vino aquí y después quedan todos mal, ¿no? Al final nos hemos dicho las cosas y... Pero esa es la nueva onda, Diego, al final. ¿Cómo va avanzando todo? No, es que al final de todo es el mismo periodismo de siempre, sino que lo llevamos a otras plataformas. De pronto esto que estamos haciendo hace 30 años hacía de otra manera, quizás en un programa de radio tradicional. Pero es lo mismo, el contenido es el mismo y los códigos periodísticos son los mismos. Y con respecto a eso, está bueno lo que decís también, porque uno no tiene que perder el juicio crítico. Esto no quiere decir ser crítico por demás, pero creeme, bueno, ustedes lo saben bien, que el jugador, si te da una entrevista y vos después decís que jugó mal, cuando jugó mal te sigue respetando. Eso es fuerte de respeta. Es más, te hacé valorar por todos, también por los oyentes. Lo que sería transgredir un código que no está bueno y eso desgaste las relaciones es mentir. Es mentir. ¿Eso es lo que no hay que hacer del resto? ¿Siempre gales con la verdad? Está bien. Messi, por ejemplo, hablo. Messi que era muy criticado porque se decía que nunca ganaba nada y que Argentina jugaba diferente. ¿Cómo fue ese acercamiento contigo, con la prensa, ya luego de haber ganado? ¿No fue una forma de revancha como, bueno, ya ven que si ganó? Bueno, primero es que Messi conmigo, perdón por su autorreferencial, pero bueno, fue muy generoso. Porque él sabe lo que implica que él hable con alguien. Él sabe la trascendencia que le da a uno o que te cambia la realidad laboral, es la verdad. Entonces, es un acto de generosidad lo que él tuvo. En la historia de Messi hubo un quiebre importante antes de ganar todo y es cuando él renuncia a la selección argentina después de haber perdido la tercera final consecutiva. Él pierde una final del mundo y pierde dos finales de Copa América en tres años, cuatro años. Y ahí renuncia a la selección. Dice que no es para él, que no se le da... Bueno, Messi no se llevó a perder ningún partido por renunciar porque el próximo partido era cinco meses después y en el medio hubo una movida tan grande en Argentina que él volvió. Y es como que ahí un poco el hincha argentino empezó a darse cuenta que se podía perder a un jugador extraordinario. Que en ese momento era un jugador extraordinario. Hoy Messi es una leyenda, es uno de los dioses en el Olimpo de Argentina. Transgredió todo. El último año y medio de Messi transformó su figura para siempre. Lo ubica al lado de Maradona. Lo ubica al lado de Maradona. La historia lo pone en ese lugar absolutamente. Pero antes era un extraordinario jugador en el mejor del mundo que no había podido traducir todo eso a títulos. Y hoy cambió su realidad también. Está claro, hoy el 100%, como para no serlo igual, el 100%... Ni siquiera es que hay pros contra Messi. Messi está en un escalón diferente. Es como... Los argentinos no tenemos muchos productos hoy por el cual enorgullezarnos a nivel mundial. La verdad, no, no hay. Messi es uno. Messi es nuestro embajador. Es la persona que nos hace quedar bien en el mundo. Entonces, transgredió el deporte también. Y eso es bien importante. Porque al final también te va marcando el camino. Digo, yo recuerdo, Gastón, yo he tenido la oportunidad de estar narrando mundiales desde el 2006. Y cómo ha ido trascendiendo todo eso. Pero a mí me dolió mucho en el 2014. Yo decía... Se fue muy injusto con Leo. Aparte del tema, digamos, de la figura como Leo Messi. Porque como futbolista estamos hablando de lo más grande que nuestra generación vio. Mi padre jugó contra Maradona. Conocí a Diego. Pero al final, yo digo, lo más grande que oí es Leo. Y siempre me generó eso. Mira, pasando por todo lo que ya nos contaste y para ir llegando también al punto y no quitarte mucho tiempo. Ayer estaba viendo en Apple el documental de Leo. No había tenido la oportunidad de verlo. Sí. Y justamente se da aquella... tan comentada... tan comentado momento el de qué mirás. Con Leo Messi. Bueno, Leo. ¿Quedaste un poco... un poco caliente por el final? ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo. Tranquilo, Leo. Allá atrás lo tiene. Allá atrás lo veo en la foto. Sí, allá atrás lo veo en la foto, pero... Ahí está. Ese es el cuadro. Ahí está. No sé. ¿Qué se te pasaba por la mente en ese...? Me imagino que esta pregunta te la han hecho 10.815 veces, pero... contanos aquí en Azul y Blanco. ¿Qué se te pasaba por la cabeza en ese momento justo? Bueno... Sí, sí, estamos en vivo. Bueno, primero para tomar, para que ustedes lo saben bien, pero para que la gente tome noción de lo que es esa frase de Argentina, está pintada en todo el país, en las paredes, en las remeras, en... hay tatuajes. Es increíble lo que generó Messi con esa frase, sin querer hacerlo, ¿no? Está claro, porque fue muy genuino. No, a mí en ese momento donde pasa todo muy rápido, porque en un postpartido pasa todo muy rápido y no tenés casi tiempo para pensar. Detrás había mucho ruido y mucho bullicio también. Estaba pensando en las otras entrevistas. Lo veía escalón y festejar un costado. Es como que es mucha información por todos lados y uno tiene que resolver. Y a mí lo que... Yo siempre... A mí lo que me da un poco lástima en ese momento... Primero, yo no sabía que eso había salido al aire porque yo había perdido el retorno, no escuchaba a mis compañeros. Entonces, digo, bueno, hago la entrevista a ciegas, ¿no? Como digamos, la hago como si estuviese en vivo. Yo no sabía si la iban a poner antes o después la nota o si estaba en vivo en ese momento. ¿Qué parte había agarrado? O después en el documental que vos decís de Apple se ve que la discusión había empezado antes de que yo haga la entrevista con Leo. Exacto. Me veo como que Leo en un momento se frena, viene, me da la nota y vuelve. Se vuelve a enojar. Se vuelve a calentar como decimos acá. Entonces yo digo, bueno, esta parte de la nota seguramente no sale. Cuando yo le digo, en mi mente, en ese momento, cuando yo le digo tranquilo Leo, digo, bueno, después de eso arranca la nota. Yo digo, después arranca la nota. Esa parte, claro, estaba en vivo, salió todo. Sí, salió todo. Salió todo. Y en un momento cuando yo agarré el celular tenía, no sé cuántos mensajes, un millón, me había escrito todo el mundo, pero todo el mundo me había escrito digo, bueno, ojalá no se enoje ni él ni la familia porque viste que a veces ¿qué pasa? Se malinterpreta. Se malinterpreta y capaz que el otro que no sabe cómo es el laburo piensa que yo lo hice, que no tuve nada que ver, pero que lo hice a propósito. Y bueno, me relajé cuando tenía dos o tres llamadas perdidas, no voy a decir de quién, pero alguien cercano a Leo y yo digo, uy, listo, se enojó, pero lo voy a llamar para explicarle, ¿viste? Y cuando entiendo me dice, espectacular, el mejor momento del mundial, ¿a quién se lo dijo? Bueno, si toda esa gente se lo toma bien, si Leo se lo toma risa y yo me relajo y también lo disfruto y lo disfruté después, obviamente. ¿Lo hablaste después con Leo en algún momento, en esas oportunidades que tenés? No, no lo hablé así, largo y tendido, pero sí, en algún entrenamiento al pasar de dos o tres comentarios, como diciendo qué lío armamos, algo así, ¿viste? Diciendo qué quilombo armamos, pero bien, es decir, se lo tomó a bien, de hecho, su familia cuando, no sé si fue, no me acuerdo si fue el cumpleaños de él o un festejo después del mundial, su familia había puesto la frase en todo el salón donde estuvo él, la remera, así que quedo con el momento agradable. Sí, fue una frase que trascendió fronteras porque yo la vi aquí en El Salvador, ahora que estuvimos en Miami también, la vi en muchos lugares y una frase que se inmortalizó. Mira, Gaston, volviendo un poco a lo del periodismo, a vos te toca compartir con periodismos, a ver, con gente que hizo periodismo antes, normalmente acá en El Salvador decimos lo de la vieja escuela y cómo has ido metiendo todo esto nuevo, que ahora tenés tu propio canal de streaming, trabajas tus cosas aparte, mucho de redes sociales, por ejemplo, a un oreazo pagán y a un torrecondo que no están en esta vaina porque acá cuesta todavía, acá cuesta que esos cambios de enfrentamientos, ¿no? Se parece que joda lo que uno hace por estar haciendo algo diferente. Claro, eso hay que hacerlo y a mí me alegra cuando se da el caso contrario, cuando vemos periodistas de otras generaciones meterse, como se metió Barsky ahora también, es entender un poco que en realidad yo hago lo mismo que hicieron ellos toda la vida, solamente he cambiado las plataformas, punto. Si recién vengo del aire de Taze Sports y di la lista a la selección vestido de saco y camisa y ahora en un rato voy a aprender en Twitch y voy a darlo de remera negra y no me quitas, no tiene por qué quitarme seriedad, sino que me parece que la seriedad se lo da se lo da el rigor periodístico que vos le pongas a todos, yo la información me la tomo muy en serio porque es credibilidad de lo que es nuestro capital y es lo que cuesta generar también porque es un camino, es un ladrillo por día para hacerlo. Después capaz que hay otros lenguajes que uno tiene que utilizar, yo no puedo ser en Twitter tan formal como lo subí en tele porque no tiene sentido porque son públicos diferentes, los comunico de otra manera o acá en stream capaz que me relajo un poco más, pero lo importante es entender que en definitiva es una práctica que no cambia que es el periodismo. Después, bueno, a mí me gusta mucho el manejo de redes sociales, creo que hasta le dedico más energía a eso que a otra cosa, sobre todo las cosas porque creo que es por el lugar donde a más gente y de más países les llego. Si yo salgo al aire por Tennis Sports, de pronto el Salvador no me pueden ver o no saben y si yo pongo lo mismo en Twitter, bueno, llega, ¿no? Entonces es una herramienta para aprovechar todo, no importa la edad que tengas, todas las debieran aprovechar. Mira, Gastón, y eso te iba a decir porque al final te vas convirtiendo en una voz autorizada, ¿no? de, digamos, de la selección por el trabajo que también te respalda, no solo por el hecho de haber estado en el Mundial, sino que por todo lo que vos representás. Porque aquí se dio un caso y lo traslado a lo que pasó en el mes de enero, ¿no? Había una incertidumbre, una nube de fake news, de incertidumbre, pero en una mañana viene Gastón Edu y le dice Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Busquets, todo el equipo de Miami va a El Salvador. Fue como que cayeron una sábana de tranquilidad sobre el público y dijeron en todos lados, ¿eh? Escuchábamos los programas de radio, de televisión, lo retomaron en los medios escritos, Gastón Edu lo dijo. Imaginaste vos en algún momento eso porque, digo, tu palabra pesa, ¿no? O sea, agarrar el teléfono y... Es credibilidad, claro, es credibilidad. Claro, no, a ver, eso es lo que más me gratifica y me emociona y me hace bien de la profesión, cuando te creen. Sobre todo las cosas cuando creen en tu buena fe, porque me ha pasado también, a ver, nadie es infalible y por ejemplo hay informaciones que uno en el momento que está seguro que es así, lo chequeó contra esos cuatro fuentes, formó la noticia y después, viste, como es esto, ustedes lo saben, cambia algo, bueno, que la gente sepa que yo ahí no mentía de heredas en una intención sino que me equivoqué y eso también para el acierto, por ejemplo, cuando pasa esto. Eso es lo más lindo para un periodista, más todavía que te conozcan está bueno, pero la mejor sensación es esa, es la de ganarte cierta autoridad y sobre todas las cosas lo que eso requiere es constancia, constancia todo el tiempo, desde acá hasta el día que no queremos ejercer más esta profesión, pero bueno, a mí me alegra mucho que llegue al El Salvador, es un país que tengo pensado visitar en los próximos meses y sea la oportunidad si Dios quiere, me dijeron que es muy lindo, hermoso, así que bueno, ojalá me toque. Te esperamos por acá. bienvenido. A ver, nos metemos ya, por favor. Sí, 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 pero mira, antes de eso, antes de eso, yo quiero preguntarle a Gastón para que vos te metas y te dejo lo del partido. ¿Qué pensaste vos, Gastón, cuando el Inter dice vamos a ir a El Salvador y vos dijiste, pucha, ¿qué onda con El Salvador? ¿Vos qué conocías de El Salvador? ¿Qué sabés del Salvador? Bueno, para ser 100% sincero, más allá de lo deportivo, en la Argentina en las últimas semanas habla mucho de El Salvador, mucho, por una afinidad política entre presidentes. Todo el tiempo se habla de El Salvador realmente, pero está en otra agenda, no la deportiva. Entonces, medio como que va por ese lado. Después, con respecto a lo deportivo, no es una selección que esté en agenda, que esté en agenda del fútbol argentino es muy especial igual, es muy especial, es muy pasional con lo suyo, de hecho, fíjense lo que le cuesta, al fútbol argentino le cuesta todavía ver chicos jóvenes en la calle con remeras del Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester United, es como que acá te dicen, sacate eso, ponétela de tu equipo, del equipo que sea, ponétela de tu equipo. Entonces, no es muy abierto lo futbolístico. Imagínense para otras ligas, de hecho, lo que impacta del lado Messi es que ahora ya, de pronto, acá en Argentina que todavía cuesta, tanta gente habituándose a ver la MLS. Yo cuando hice varias coberturas que viajé un par de veces a hacer las coberturas de los partidos de Leo, me costó horrores, me cuesta mucho que la gente empiece a engancharse con la MLS. Ahora con Messi es diferente, pero había jugadores argentinos que no conocían, es decir, a Benjamín Kremás que no lo conocían hasta el juego con Messi, no sabían dónde estaban otros jugadores como Luciano Acosta, por ejemplo, cuesta. A ver, a ver, nos metemos ya Kevin, me permitís, por favor, ya se dio la lista hace unas horas de la selección argentina y prácticamente va con todo, se bajó aquella idea de que iba a hacer una mezcla entre lo de Macharano y Escalón y pensando en los compromisos que tiene la selección juvenil de Argentina pero es una lista con todo, Aston. Tienen todos. Van a ser dos listas, la que salió y la que va a salir en estas horas, una para el Sub-23 que nada tiene que ver con el partido con El Salvador, sino que es el equipo que está preparando para los Juegos Olímpicos, Argentina se clasificó y Argentina sí va con todo, van todos, van Messi, María, Julián, Lautaro, Enzo, Kuti, Otamendi, Digu, Solamente que hay cuatro jugadores que algunos son novedades y otros no tanto, que son más jóvenes como Valentín Carbón y que es una novedad, como por ejemplo Valentín Barco, el ex lateral de Boca que hace poco llevó el Brighton y se sumaron Alejandro Garnaccio y Facu Buenanote. Esa es la lista, ahí está. Ahí está, justamente, ahí están los que mencionan las novedades que menciona Gastón también. Estos partidos, la selección argentina claramente no estamos en interna de ella, no, pero va a jugar con Costa Rica, va a jugar con El Salvador y se confirmó también que en junio, si no me falla la memoria, va a jugar con Guatemala. Es todo preparatorio para la Copa América. Todo pensando en la Copa América contra Ecuador y Guatemala el 9 y 14 de junio. Mira, ¿vos cómo ves estos partidos cuando dicen la selección argentina va a jugar contra El Salvador, va a jugar contra Costa Rica, va a jugar contra Guatemala? Bueno, ¿qué te imaginas? Lógicamente, por el poderío, por todo, sí, que se hable en el periodismo argentino. No, a ver, voy a ser 100% frontal de lo que se habla y con sinceridad. Hubo enojo en el público argentino porque ellos, porque ellos, la gente quiere que se juegue contra rivales europeos porque ve que Chile va con Francia, por ejemplo, o Brasil va con Inglaterra. Al principio hubo enojo. Después se había confirmado una gira con Costa, Marfil y Nigeria que iba a ser en China, que era de rivales intermedios, pero bueno, en la final de la Copa África los dos fueron finalistas y cuando se confirmó esta gira que no la ha programado originalmente, en un sector de la gente no cayó bien, pero después cuando uno informa y escucha que a Scaloni le interesa jugar contra rivales con Mebol y con Kaká para la Copa América, ya está, no hay mucho más que decir, digamos, si es del interés de Scaloni que está bien. Eso es lo que piensa la gente, lo que yo pienso es que está bien, es decir, no son rivales talla A para Argentina, primera clase, pero son rivales de las características con las que se va a enfrentar en el torneo que le sigue. Entonces, tiene cierta lógica. Se habla mucho también que... Dale, dale, dale. Que se habla mucho también, o se hablaba mucho también que era un tema más económico que deportivo lo de la selección argentina porque vuelva a Estados Unidos, ya se le está siendo habitual jugar la selección contra rivales en Estados Unidos. De hecho, con Kevin estuvimos en 2023. ¿22? ¿22? ¿22 contra Honduras? Honduras, en Miami, sí, sí, sí. Es decir, sabemos que también hay muchos argentinos en los Estados Unidos. ¿Puede ser primar lo económico que lo deportivo gastó? Puede primar, no es el caso porque el dinero que le iba a entrar a AFA por la gira china era muy superior al que le entra ahora. Yo creo que Tapia, Claudio Tapia es el presidente de AFA. Lo que quiso hacer es priorizar lo económico, la recaudación, pero también tuvo que ceder en algún aspecto porque Scaloni quería priorizar lo deportivo y la verdad es que no terminó siendo ni una ni la otra porque que se le haya caído la gira por China dejó a la organización patas para arriba, digamos, porque en tiempo récord tuvo que salir a buscar rivales. la gira se confirmó hace poco porque Argentina no encontraba estadios que le quieran alquilar el estadio, le salía una fortuna porque quedaba poco tiempo y Costa Rica ya tenía un acuerdo firmado con Trinay Tobago que tuvo que deshacer para jugar con Argentina, entonces fue todo un poco forzado. Argentina-Salvador, el Salvador casi quedó un instante al otro por un promotor cercano a AFA logró cerrarlo pero el otro partido estaba en Bremos. Y aparte se asegura en Estados Unidos hay mucha comunidad salvadoreña se estima alrededor de dos millones y medio de salvadoreños viviendo en Estados Unidos y seguramente va a ser un lleno total pero sin duda en Lincoln Financial Field. Seguro y aparte lo que tiene Messi es que la gente llena de un estadio cuando no está y cuando no está las entradas caen precipitadamente es increíble eso. Bueno, ayer estamos viendo los precios 150, 450 en Ticketmaster. 1500 dólares, 2000 dólares. 1500 dólares y seguramente más que la Copa América. Sí, sin duda y vas a ver un bonito ambiente yo sé que has estado en Estados Unidos has visto partidos de la MLS pero El Salvador es considerado en Estados Unidos tal vez la segunda selección después de México que más gente te lleva. Sí, con esto no estamos diciendo que pero el ambiente va a estar bueno. Hace poco decir el técnico nuestro que recién acaba de llegar acá y toma las riendas de la selección tenemos 18 partidos de no ganar Gastón o sea el récord histórico de la selección también para el jugador es una motivación estar ahí y hablando de estar ahí vos vas a Filadelfia vas a estar allá siguiendo la selección. Sí, claro, claro, el 15 de marzo salgo para allá voy a Filadelfia y después a Los Ángeles donde juega Argentina contra Costa Rica. Tengo una pregunta mira la camisa que anda Diego mírala esta es la la primach y tiene tiene un pajarito es el ave nacional es el toro gos sí y esta ¿qué te parece esta? esta es la nueva también esa más clásica sí, esta es más clásica acá andes ahí las dos ¿qué talla sos? te vamos a llevar una talla M si ustedes me regalan una yo me pongo la remera de El Salvador me encantaría ¿cuál querés? ¿la blanca o la azul? a ver, muéstrenmela de vuelta a ver uy, están lindas las dos este es primach este es para el entreno sí y a ver la tuya la tuya manga corta pero se puede manga larga hay manga larga hay manga larga es así quiero quiero la blanca la blanca quiero la blanca va te la llevamos allá te la llevamos allá te la llevamos allá ¿van a estar ustedes ahí también? sí, vamos para allá vamos para allá bueno, va a ser un placer cruzarlos y charlar con ustedes allá por supuesto sí, por supuesto y te agradecemos Gastón el tiempo este que te hayas tomado ahí la la delicadeza de de conversar con nosotros un rato acá en Azul y Blanco Podcast un gusto y esperamos pronunciarte en persona la próxima vez que vamos a ver el Superclásico estuvimos en el Superclásico sí, fuimos en octubre en octubre ahora nos juntamos con Gastón la próxima el que se jugó en la bombonera o el monumental el de la bombonera que ganó River 2-0 ganó River jugando bien hay un clima áspero bueno gracias de corazón y bueno como les dije es un placer nos vemos allá y ojalá pueda visitar El Salvador que va a ser así seguramente si Dios quiere sí, seguramente aquí te esperamos gracias y bueno a toda la gente que nos ve que nos escucha recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube ahí la campanita para que cada vez que subamos un video le dé el aviso de igual forma en todas las plataformas de audio Diego nos encontramos próximamente acá en Azul y Blanco Podcast hasta la próxima un abrazo grande para todos y como les digo siempre por favor a ser felices chao esto fue Azul y Blanco Podcast a la próxima a la próxima a la próxima CC por Antarctica Films Argentina